La esperanza. Las vacunas están en proceso. Muy próximamente vamos a iniciar, como lo anunciamos el martes próximo pasado, el Programa Nacional de Vacunación para Prevenir el COVID. En el momento que el COFEPRISA autorice, tendríamos en total cinco vacunas en fase tres en México. ¿Y el Fonden qué? No hace falta. El Fonden somos todos. Esa es la responsabilidad del gobierno. Por la noche envíe una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. Esto suena notificante. Noticias MBS con Luis Cárdenas. Y por mayoría de votos también, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos políticos postular a mujeres en siete de las quince candidaturas para gobernador del 2021. ¿Qué quiere decir eso? Cada partido va a determinar en dónde van sus siete mujeres. O sea, hay quince gubernaturas y los partidos van a decir, ah, pues aquí va mujer y aquí va hombre y aquí va mujer y aquí va hombre. Por las mañanas con Ciro Gómez Leiva. La Cámara de Diputados discutirá hoy la minuta de reformas a la ley del Banco de México que aprobó el Senado la semana pasada y que ha sido criticada por prácticamente todo el sector financiero como riesgosa para la autonomía del Banco Central y hecha a modo para Banco Azteca. El propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió que las reformas se analicen de forma amplia y técnica. Así las cosas en W Radio. También en la Cancillería Mexicana respecto al posicionamiento de Marta Bárcena, la embajadora de México en Estados Unidos, anunciando por ahí en un webinar que estaba pensando ya en el retiro y después lo hizo oficial a través de su cuenta de Twitter. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. Quedó sellado el triunfo de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. El colegio electoral confirmó la victoria del demócata en las elecciones del 3 de noviembre con 306 votos electorales contra 232 de Donald Trump. Una vez más, en Estados Unidos, el imperio de la ley, la constitución y la voluntad del pueblo prevalecieron. Se añaló el presidente electo Joe Biden en un primer mensaje de la nación tras esta ratificación del colegio electoral. Editorial Notigape con Martín Cifuentes. Nos podríamos imaginar un festejo navideño en casa y solo acompañados por quienes viven con nosotros. Debe ser muy difícil y más si toda nuestra vida hemos vivido la noche del 24 y todo el 25 en una fiesta, con abrazos, con cercanía, con saludos, con besos y demás. Estamos sin duda ante un momento muy difícil de la pandemia que hasta hace un mes parecía dominada y hoy vemos que todo se está saliendo de control. Jamás nos imaginamos unas fiestas navideñas como las que nos esperan. Y está recorriendo en las redes una publicación que nos muestra con humor negro lo de hoy. Ese post dice, ¿Quién iba a pensar que algún día podríamos fumar mota en una reunión familiar y que lo ilegal sería justamente la reunión familiar? Estas son las portadas del día de hoy. La prensa de Reynosa aseguran 79 mil litros de diésel. El Mercurio denuncian desfalco de 7 mil millones de pesos en pensiones. El Bravo terminan las clases el 18 por Navidad. Milenio simulacro el 18 de diciembre y vacunación a partir del 22, asegura Secretaría de Salud. Excelsior aplican Pastrack a reforma al Banxico. La jornada solicita a Rusia que Sputnik V se ensaye en México. Notigape, Federación de Colegios de Arquitectos será presidida por un reinocente. Escuchemos al presidente electo, Marco Antonio Vergara. Están federados 77 colegios de arquitectos en todo el país. Hay colegios estatales, hay colegios de ciudades como Reynosa. De esos 77 colegios, 75 tenían derecho a voto. Y yo gané la elección el pasado 11 de diciembre. Lo que tienes que saber de Twitter. Les comparto que a invitación de México, los fabricantes rusos de la vacuna Sputnik V han presentado solicitud y documentación necesaria a la COFEPRIS para realizar estudios climáticos. En nuestro país y obtener la autorización correspondiente. Arroba AP guión bajo noticias. El Colegio Electoral de Estados Unidos válida formalmente el triunfo de arroba Joe Biden en la elección presidencial, otorgándole 306 votos. Arroba el financiero guión bajo MX. Interjet cancelará 70 vuelos hasta el viernes. Acumulará siete días en tierra con suspensión total de operaciones. Comercializadoras en Dexport. Tu comercio seguro. Presentó NotiGape, el podcast.